¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les vamos a mostrar cómo extraer los datos de tipo tiempo, en horas, minutos y segundos, de un archivo CSV, en especial de una columna, donde además hay otras, ¿cómo se llama? letras, otros signos como esta, por ejemplo, que están viendo aquí en la letra A, que dice local time, igual, y ya viene ahí la, ¿cómo se llama? la hora. Bueno, entonces esa va a ser una de las cosas que vamos a hacer, la segunda es que vamos a agrupar por minuto, por ejemplo, si ustedes quisieran ver lo que pasó en este archivo en el minuto 11.18 hasta el 11.20, entonces vamos a obtener el resultado también en la pantalla, y aprovechamos para mandarle un saludo muy fuerte a Manuel Rincón, quien nos sugirió este video. Entonces, pues vamos a comenzar primero importando pandas, haz pd, y también vamos a importar un módulo que nos va a permitir manejar el tiempo muy fácil, que es date time. Bueno, listo, después, ya saben, hay que traernos los archivos, bueno, perdón, los datos de ese archivo CSV, el que ya les mostré, entonces nada más hay que poner pd.read, guión bajo, CSV, y aquí también vamos a dejar datos, este que estoy escribiendo ahorita es el nombre del archivo. Perfecto, entonces ya está. Y después de esto, pues vamos a poner df es igual a pd.dataframe, estos datos que estamos leyendo, pues los vamos a convertir en un dataframe de pandas. Listo, entonces, esta parte pues ya quedó. Ahora voy a ponerles la expresión regular que se va a utilizar para sacar los datos, ahorita lo voy a hacer nada más con una variable que le voy a poner el título de hora, va a ser igual a df, entre corchetes voy a poner el nombre de la columna donde tengo ese dato, entonces aquí está. Y después, pues ya saben, va al .str extract, entonces este se los dejamos como el primer comentario del video y también está en la descripción, ahí donde ustedes lo gusten buscar para que ya nada más copien y peguen y no tengan problema porque se les fue alguno de los signos. Entonces, esta expresión regular lo que está haciendo es que va a sacar eso, horas, minutos y segundos y lo vamos a ver en acción justo ahorita, entonces le vamos a dar, perdón, imprimir hora, que es la variable que acabo de asignar. Este símbolo que me está saliendo acá, que es una advertencia, pues nada más es porque no he utilizado todavía daytime, entonces pues hasta ahorita vamos a ejecutar esto y miren aquí está. Entonces, por ejemplo, comparando tengo 11, 18, 10 y acá en mi archivo tengo 11, 18, 10, entonces esta parte que son las milésimas de segundo no las estoy considerando, nada más hasta los puros segundos y esto es lo que se está extrayendo de esa columna A. Ahora, voy a crear un segundo, aquí le vamos a poner de F2, un data frame, aquí le vamos a poner un pd punto, aquí es con mayúscula la primera, data frame, le voy a crear vacío y pues también voy a aprovechar para ponerle, llenarlo, esto es opcional, si lo quieren poner pues de F2 fill NA para que en lugar de que aparezca un NA por ahí, en cualquier conversión que ustedes vayan a hacer, pues me escriba un 0, entonces esta puede ser una opción de rellenarlo de 0, les digo no pasa nada, si no lo hacemos, esto es por ejemplo, si hay algún dato desconocido en la conversión, bueno pues para que mejor me ponga un 0, ya ustedes eligen. Ahora si, como le voy a hacer la siguiente parte, para asignar directamente, escoger de una columna del primer data frame, utilizarla para leer todos esos datos y guardarlos, la extracción en la otra columna del segundo data frame, es de lo más sencillo, mira nada más, hay que poner de F2, entre corchetes la columna en la que yo lo voy a acomodar, no, como está solo, entonces yo le voy a dar el nombre de la columna A, y después esta misma expresión así tal cual, la voy a copiar y pegar, entonces esta pues ya saben, ustedes la tienen también en la parte de abajo del video, y eso va a ser para la columna A, pero pues me voy a fijar que aparte de la columna A, otra que tiene esos datos, pues es la C, entonces voy a utilizar esas dos, en particular para hacerlo, y pues miren aquí, ya está más rápido, voy a copiar todo esto, y lo voy a dejar en la misma columna, lo voy a extraer de la C, y lo voy a dejar en la C, también otra cosa que es de interés, en este caso de la petición, el que nos hicieron, va a ser analizar pues los datos, obviamente, por ejemplo, el precio podría ser uno de los datos que tiene números, o a lo mejor el tamaño, entonces voy a trabajar ahorita con esas dos columnas, que es la F y la G, esto lo vimos en un video anterior, se los dejamos en la parte inferior, y en la parte superior de la pantalla, para que ustedes lo puedan hacer, lo que estamos extrayendo ahí son, tanto números enteros, como números flotantes, entonces esa columna, donde tengo esos tipos de números, es en la F, y también pues voy a utilizar la expresión regular, que ya habíamos visto en el video anterior, aquí la voy a dejar, y exactamente lo mismo, pero ahora para la columna G, entonces, ahí está, listo, ahora sí, pues vamos a ver cómo nos queda el data frame, el nuevo, aquí le vamos a poner nuevo, para que se distinga, y aparte, pues miren, si quieren le ponemos aquí un comentario, a la parte de hora, para que no nos imprima el anterior, y ya nada más veamos el nuevo, y para esto, pues nada más le escribimos de F2, entonces guardamos, ejecutamos, aquí nos manda algunos mensajes, y listo, miren, ahí está, la columna A, pues ya tiene su, la extracción de la hora, igual que la columna C, la F ya tiene datos numéricos, y igualaje, entonces, lo que sí, a continuación, pues está muy sencillo, y es algo muy útil, para cuando estén manejando gran cantidad de datos, vamos a agrupar por minuto, entonces aquí le vamos a poner, print, agrupación, por minuto, y aquí es donde entra en juego el date time, para esto, bueno, voy a trabajar, primero moviendo el índice, aquí voy a decir, que yo quisiera agrupar en base a la columna A, bueno, entonces voy a trabajar con esa, está en el data frame 2, y aquí vamos a poner, igual, pd. .daytimeindex, miren, aquí está, luego la voy a para que ustedes nada más le den enter, y enseguida vamos a poner df2, abrimos el corchete, entre apóstrofos a, y listo, esta es una de las líneas que tenemos que escribir, otra más, es que bueno, ahora sí viene la parte del índice, va a ser df2 .setindex, aquí está, le damos enter, después viene, aquí dice keys, entonces voy a poner keys, va a ser igual a la columna en la que quiero trabajar con el índice, y también el famoso in place, este del in place, pues ya saben que quiere decir que se haga la modificación, ya, o sea, en cuanto pase esa línea, listo, y viene también una parte muy interesante, ustedes van a decir dónde comienza y dónde empieza el rango en el que ustedes quieren agrupar, entonces lo pueden poner en inglés, en español, como quieran, y ustedes le pueden dar el propio el nombre, aquí lo voy a poner en español, le voy a dar inicio va a dar inicio, va a ser igual a daytime aquí, aquí está, daytime .time y enseguida voy a poner, si se fijan me está dando los argumentos, son horas minutos, segundos, microsegundos etcétera, entonces aquí nada más van separados por comas 11, 18, 0 entonces así yo quiero que sea el inicio y el fin lo voy a, pues copiar y pegar y nada más le modifico algunas cosas, entonces aquí copio pego y en lugar de 18, pues le vamos a poner 19 y después viene la impresión del data frame, entonces aquí va a ser print df2 abrimos corchites, esto es bien importante que se abran dos veces y adentro voy a poner del segundo corchete la columna en la que yo quiero hacer la agrupación, pues por ejemplo los datos que quiero que muestren aquí quiero agrupar en base a la a, pero mostrar los datos de la f, así que lo vamos a poner así y después viene between o sea, entre guión bajo time y le vamos a poner inicio coma fin y listo entonces lo que vamos a ver a continuación pues va a ser eso aquí también voy a aprovechar para ponerle un comentario para que no me imprima todo el el data frame anterior y ya nada más podemos ver se puede ver el resultado final bueno aquí le voy a bajar un poquito porque se está tardando en hacer la agrupación los datos de este archivo son bastantes y aquí dice que no tiene un atributo between time entonces vamos a ver ah ya sé el problema pues está justamente entre los paréntesis este paréntesis lo debo de poner hasta el final para que pueda incluir a toda la instrucción entonces vamos a hacer lo mismo ahí va aquí está la agrupación por minuto pues vamos a esperar a que nos mande los resultados y listo ahí están entonces si se fijan los datos que ustedes van a ver son desde el 11.18.10 que debe ser el menor ahí en la base de datos hasta el 11.19.0 recuerden que si ustedes están probando esto y tienen su hoja de cálculo pueden aplicar a lo mejor algún filtro aquí para que se den idea de cuántos datos está saliendo y cuántos datos está enviando Python como resultado también otra cosa muy importante si manejan datos enormes como este archivo que tiene miren vamos a darle una recorrida rápida son que 31.687 bueno más de 30.000 datos lo que pueden hacer es exportarlo a un archivo CSV también les dejamos el video en la parte superior de la pantalla donde les enseñamos a hacerlo es muy fácil son poquitas líneas y ustedes pueden ver su resultado de forma completa ahí bueno pues esperamos que este video les sea de utilidad no olviden regalarnos su valiosísimo like que nos sirve mucho y se los agradecemos también si les interesan estos temas de Python matemáticas experimentos etc pues no olviden suscribirse al canal estamos subiendo videos nuevos cada semana esperamos que se encuentren muy bien y nos vemos en otra ocasión hasta pronto y nos vemos en otra ocasión